Juan de Dios Pantoja le compartió a todas sus pantojitas y linduritas este video en donde le escribe la frase ¿Por qué siempre hago cosas sin sentido? Comenta si te diste cuenta que iba a pasar al final del video Por ese motivo Juan de Dios Pantoja le escribió esta frase Pensaron que era broma, que después de pescar iba a hacer música Chequen los personajes que están aquí ya listos Puro veneno, puro venenoso Juan de Dios Pantoja después de ir de un día de pesca con sus amigos En el cual también estuvo su mejor amigo, el Supertrucha Fue muy disciplinado en grabar los nuevos temas musicales Con los cuales va a sorprender a muchas pantojitas y linduritas Wapá te amo Ahorita te voy a hablar otra vez Juanita Perdón, te amo tanto Te amo Mamá te amo Papá 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 te amo La guardia es que dije, no me acuerdo, no me toco, no me compro, 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 no me compro. Es de la comida ya. No sé cuántas veces. Juan de Dios Pantoja le comparte a todas sus linduritas y pantojitas a través de su red social de Instagram. ¿Cuál es la actitud de Kimita después de que Juan de Dios Pantoja sale de su casa? Y por ese motivo Juan de Dios Pantoja les comparte estos audios a todas sus pantojitas y linduritas para que puedan darse cuenta de que Juan no está mintiendo. Ya que Kimita extraña muchísimo a Juan cuando sale de su casa y por ese motivo le manda audios a través del WhatsApp de la lindura mayor. Y sin duda alguna la familia Jokilop se la está pasando súper increíble en Miami ya que tienen nuevas rutinas incluyendo la rutina en bicicleta por las tardes.